Lleguemos la hora sexy, amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay en Luisito Kingdom, que es mi Luisito canal, no, eh, que mole, que es mi segundo canal, Luisito Kingdom es mi segundo canal, ahí es donde estoy subiendo unos bonitos gameplays, de lunes a viernes a las 3 de la tarde para que no se lo pierdan ahí, vale, y vamos a empezarle con esto que es FIFA, vamos a jugar, pues en línea, no, a ver, a Erickon Tranquil nos toca, no, en, dicen que, que, que querían verme a prueba en línea, vamos a ver que tal nos va, bueno y aquí estamos, vamos iniciando esto, fíjense que curiosamente nos tocó Chivas contra Chivas, así que tendremos un duelo del descenso, no, un duelo pa'l catre, ahhh, debe estar bromeando, aquí o sea, viene, desborda mi rey, ahí está, ya está, um, termina con la jugada, casi, 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 tengo que quedar bien con ustedes, porque es mi primera partida en línea, es mi primera vez, ay señor, eso fue penal, claro, obviamente, si, 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 tiro a matar, tiro a matar, miren ahí está, ándale, por atrás un lleguecito mi rey, pues si yo no soy gay, venga bravo, 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 me quiere pintar, me quiere pintar, mira, mira, mira rey, mira rey, adiós padre santo, regresate a tu ciudad, es que son las Chivas chapas, las Chivas de Vergara y las Chivas que todos quisiéramos, venga, este enfrentamiento de las Chivas, que todos quisiéramos que fueran, las Chivas de Vergara, no, no, hijo de su, que noidita sea, las Chivas de Vergara me están ganando, venga, 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 desborda mi rey, ya está llegando en el centro, ya está llegando, bravo, como siempre llega a rescatar los partidos, ojalá así fuera en la vida real, mother fucker, pero bien, 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 vamos ganándole, venga bravito, 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 oh, venga, venga, ahí está el centro, ahí está el centro, bien, bravo, tres golecitos, miren que, ah, aquí está el festejo, sí, aplicando la de ardido, no, la de no quiero ver tu festejo porque me ardo más, venga, 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 oh, no, este cuate no, no sabe, no sabe, no sabe, cuando me vayan a retar, chavos que sepan, venga, segundo tiempo, David Toledo, dale, dale, dale candelita, dale candelita, ahí está mi rey, va solo, va solo padre, hijo, ya ya empezó a jugar su hermano, le dio su control a su primo, porque él ya no podía, ole, papá, no, 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 me estoy burlando de este tipo, tranquilo, tranquilo, mira, 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 me gusta hacer enojar con los que juego en línea, más si estoy ganando, qué, 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 ah, mi rey, gracias, papi, nasty boy, he demostrado que en línea, y me la pere es prado, y bueno amigos, nos vemos, ahí está demostrado que, pues obviamente en el FIFA les falta, chavos, de vez en cuando estaré haciendo partidas en línea, así que, póngase buzos, practíquenle, porque si quiere un poco de, pues de competencia, no, sale, nos vemos en el próximo gameplay, 3 de la tarde, lunes a viernes, bye. Chau.